La Rocolera es presentada por Amara Café. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Rocolera. El programa de hoy es muy especial porque es la primera vez que tenemos a un atleta invitado en La Rocolera. ¿Cómo será esa música? El atleta que tenemos como invitado el día de hoy es uno de los atletas más brillantes de la historia del deporte en mi país. No solamente porque ha roto muchísimos récords mundiales, sino porque logró romper el récord Guinness, siendo la persona que logró con un freediving o amnea, es decir, con una sola bocanada de aire, sumergirse a más de 100 metros. Imagínense ustedes y bajar profundamente en el mar durante 100 metros. ¿Pueden imaginarse esa locura? ¡Wow! Aquí tenemos con nosotros hoy al maravilloso Carlos Coste. Bienvenido a La Rocolera. Hola Eloisa, hola a todos los rocoleros ahí presentes. ¿Cómo estás? Qué maravilla tenerte en el programa. Pues la verdad es que es la primera vez que tenemos a un atleta y por supuesto teníamos que abrir con broche de oro, digamos. A ver, lo que viene a ser tu trayectoria increíble. Me puse a leer un poco acerca de todos tus logros. Realmente los he seguido a lo largo del tiempo porque tenemos mucha gente en común y siempre te he admirado. He admirado muchísimo tu trabajo, pero realmente ha sido ¡Wow! Lo que has logrado, lo que has conseguido, todas las maravillosas alegrías que le has dado a Venezuela. De verdad que ha sido espectacular. Qué bonito trabajo. Gracias Eloisa, sí. Es todo un placer para mí. Para mí hacer amnea y hacer todos esos récords y todos esos logros. Yo lo disfruto muchísimo porque me gusta explorar, me gusta retar mis capacidades y también llevar la alegría a mi país. Qué bueno que hacer lo que me guste, me apasiona, significa alegría para los venezolanos y para los latinoamericanos también. Quería corregir un poquito los 100 metros de profundidad, son 100 metros fuertes. Los pasé, dice 101, pero también regresé. Entonces son 101 bajando y 101 de regreso. Con una sola boca. Estarían 102 metros en total de recorrido. No, 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 no. O sea, ¿cómo es eso posible? Yo tengo tiempo practicando yoga y estoy obviamente practicando para Nayami, tratando de sostener la respiración por más de 20 cuentas. Imagínate todo. Qué locura, qué maravilla. Bueno, ya iremos hablando de eso a lo largo del programa. Sin más preámbulos, vamos a escuchar tu primera canción. Dice así. Sí. Good Times Rolls de The Cars, cuéntame. Uy, bueno, eso me trae a mi niñez. Yo desde muy niño estaba muy pendiente de la música. Mi papá cuando viajábamos por Venezuela siempre ponía el radio, buena música. Principalmente música en inglés, pero también un poquito de español. Y The Cars fue una de esas primeras canciones que yo tengo en mi memoria. Y también fue como la primera música que yo empecé a escuchar y a seguir y apasionarme por ella. Y también en esa misma época empezaron a salir los primeros videos musicales, los videos, videoclips. Recuerdo el programa Sonoclips, recuerdo el programa Sintesi en el Canal 5. Todo ese material tan interesante que podíamos disfrutar en televisión en aquella época. Ojalá vuelva algún día ese tipo de material y de programa. Y bueno, eso marcó mi memoria, pues, mi niñez, toda esa música. Claro. O sea que básicamente sientes que en principio la mayor influencia de cuando empezaste a escuchar música que realmente te gustó fue a través de tu papá. Sí, lo que escuchábamos en la radio. Escuchábamos mucho porque viajábamos, qué sé yo, íbamos para Tragasio Orituco, íbamos para Río Chico, íbamos para Carmen de Uria. Y siempre había la radio sonando. Y yo prestaba atención y el tipo de música que se escuchaba en ese momento era esa. Y bueno, me enganché ahí y por ahí salió toda mi influencia también. Mi papá tampoco es que fuera un musicólogo empedernido, pero siempre disfrutábamos música. Y teníamos radio en la casa también. Y yo empecé a escuchar también los amigos de mi viejo, que habían unos amigos míos que eran contemporáneos de mi edad. También escuchaban un tipo de música que quizás para mi edad era un poco vieja, digamos, nosotros. Estoy hablando que escuchaban, por ejemplo, Rolling Stone, Joan Manuel Serrano, Pablo Milanés y Pink Floyd. O sea, de todo un poco. Una música muy ecléctica de todo tipo. Y yo me empecé a influenciar por todo eso, pues. Y por ahí viene todo eso. Y The Cars, la música de The Cars siempre me gustó mucho. Fue de los grupos de la época que me gustaba y los seguía mucho. Claro. Ahora que me dices todo eso de la radio, de ir en el carro manejando. Y que obviamente la radio la manejaba mi mamá en este caso. Y siempre íbamos con ella a la Colonia Tobar y ella escuchaba la 99.9, que era, me acuerdo, de Iván Locher diciendo, con música de los 60s, 70s y 80s. Y yo era como, wow, esto es épico. Y yo también crecí un poco como con esa música que escuchaba mi mamá y me acuerdo escucharla cantar en el carro entregada. Y yo como, wow, ok, esto está pasando. Así que esos recuerdos de ir en el carro y escucharlos a ellos cantar siempre, yo creo que lo marca uno mucho. Sí, sí, Iván Locher y la 99.9 fue, y sigue siendo mi emisora preferida. Yo aquí en Bonai me levanto escuchando 99.9. Este, y me quedé pegado pues con esa música, pero también disfruto música actual. Pero esa música me trae a los bellos tiempos de mi Venezuela, pues desde los tiempos de ir en Caracas y viajando por la carretera. Hermoso. Sí, definitivamente la carretera y la música son como los mejores amigos. No los puedes despegar. O sea, para mí, yo soy un poco obsesiva con ese tema. Es como, vamos a preparar un viaje. El bolso, la comida, tal cosa. La música, ¿sabes? Es como, es muy importante que la música sea correcta. Sin duda, road trip sin música no es road trip. Eso es así. Segunda canción de Carlos dice así. Vamos a escuchar. Learning to Fly de Pink Floyd. Qué buena canción. Uf, a mí me hace sentir así como que voy a volar. Estoy así como, ah. Es muy cool, cuéntame. Mira, en aquella época, cuando yo empecé a oír música, también empezaron a salir los primeros videoclips. Este, recuerdo el programa Sonoclips, otros programas de la época. Y recuerdo que uno de los primeros, o el primer videoclip que yo me quedó aquí marcado fue el videoclip de esa canción. Que no sé si ustedes recordarán, es como un indio en un campo de trigo, un campo de monte, ¿no? Y está con la guadaña cortando. Y hay un tipo, el mismo indio, que está como enseñando a alguien que quiere volar y se lanza como un ícaro. Y sobrevuela el campo. Y eso a mí me marcó. Yo siento que esa canción, el nombre, tiene mucho significado para mí. Es Aprendiendo a Volar. Y tiene, yo pienso que define mi vida en gran parte. Pues yo aprendiendo a hacer free diving es como volar bajo el agua en el espacio líquido. Cuando yo le doy las clases a mis alumnos, yo les enseño a volar en ese espacio líquido que es el agua, el mar. Y bueno, esa canción me trae, es como un poco mi corno, mi forma de ser. Yo siento que esa canción significa muchísimo y me marcó desde niño y siempre está allí. Qué hermoso. O sea que tú, en los entrenamientos, digamos, la música ha sido una compañera importante para ti a lo largo de tu carrera y de tu vida entrenando para hacer, para, digamos, enfrentarte a estos retos tan enormes, ¿no? Totalmente. La música me ayuda mucho a alinearme, a concentrarme. Tengo también mis playlists, dependiendo de la ocasión. Y siempre tengo alguna música de esa viejita en mis playlists. Están actualizados, pero también dejo alguna de esas de antaño, como Learning to Fly. Y me trae muchos recuerdos también. Yo siento que esa buena música me trae recuerdos de mi niñez y de mi crianza y de por qué me gusta hacer lo que hago. Y me inspira, pues, al futuro también. Claro. Yo me acuerdo que el primer, ahorita que estabas hablando de Sonoclip, y de esa época gloriosa, de hecho, hace unos días estuve hablando con Eli Bravo, porque obviamente quiero hacer la rocolera con él, porque imagínate tú, ¿no? Maestro, leyenda de la música y de la historia musical de nuestro país. El primer video que yo recuerdo de haber visto en Sonoclips fue un video de R.E.M., de la canción Losing My Religion. Muy. ¿Te acuerdas? Por cierto, ahorita hay un documental muy bueno en Netflix sobre cómo los músicos se inspiran a hacer las canciones. Qué maravilloso ese documental. Los capítulos sobre Losing My Religion. Yo me acuerdo que yo en aquella época no hablaba inglés, o sea, hablaba el inglés que te enseñaban en el colegio, que era Hello, my name is Eloisa. Y yo trataba de entender qué era lo que decía. Obviamente, religion era como lo único que entendía. Y yo dije, esto tiene que ver con religión, pero no sé muy bien de qué va. Igual me gusta, vamos a apuntarnos a esto. Fue muy interesante toda esa etapa de poder ver la música visualmente. Es decir, no solamente escucharla, sino conectarte con el mensaje. Para mí siempre era como que, ¿cuál es el mensaje que este artista está tratando dejarme con esta canción? No es solamente lo que canta y la música, sino también tienes toda una estimulación visual. Eso es muy poderoso. Fue una época muy bella poder conocer la música de todos esos artistas a través de los videoclips. Fue una maravilla, la verdad. Fue muy divertido. Sí. Vamos a ver cuál es la siguiente canción de Carlos. ¡Oh, sentimiento muerto! Un agradable calor. Por favor, cuéntame. Bueno, ya un poquito más grande, ya entrando adolescencia y demás, ya yo empecé a como buscar y explorar otra música. Y una música que me marcó mucho de esa edad y adolescente y demás fue la música del rock en español. Por supuesto, sentimientos, zapatos, pero también el rock en español argentino como Cerati, como Charlie, como Fito Páez. Y todo eso marcó esos primeros años de parranda, de emborracharte, de experimentar, de hacer locuras. Yo me la pasaba mucho en la zona de San Antonio y San Diego de los Altos, San José. Y todo mi grupo de amigos, más o menos andamos en esa misma onda de música. Y bueno, eso marca como mi adolescencia, mis primeros amores, mis primeras salidas a rumbear, a parrandear. Y trae muchos, muy buenos recuerdos. Claro. Y cuéntame una cosa. ¿En qué momento específico empezó para ti ese amor y esa atracción que tuvo el sumergirte en las profundidades del mar? ¿Fue algo que llegó a ti temprano? ¿Cómo ocurrió? ¿Cómo fue? Yo diría que después de viejo. Yo de niño fui muy poco tradicional en mis hobbies, ¿ok? Yo no era de los que jugaba con pelotas, era muy torpe con las pelotas. Entonces lo mío fue subir al ávila, hacer bodyboard, estar observando el mar. Entonces siempre el mar me hipnotizaba y me atraía mucho, me producía mucha curiosidad de niño. Pero nunca practiqué buceo ni snorkeling. Yo practicaba natación de vez en cuando, de una manera poco metódica. Pero siempre andaba activo, siempre andaba, hice curso de astronomía porque quería ser astrónomo, subía al ávila. Y quería ser espeleólogo también. Y tenía mis telescopios, veía las estrellas. Entonces andaba en una onda bien sui-generic, que era diferente a la mayoría de mis compañeros y niños alrededor mío. Pero siempre tuve esa curiosidad. Después de adolescente, bueno, empezó la época de las rumbas, la parranda. Y estaba un poco distraído, pero también haciendo deporte siempre. Pero ya entrando a la Universidad Central, en la UCB, a estudiar ingeniería. Ahí hay muchas actividades paralelas, muchos clubes deportivos. Y ahí empecé como a probar. Hice un poquito de rugby. Y lo mío no eran las pelotas, como te dije. Porté rugby, estuve haciendo escalada. Iba a la piscina a nadar de vez en cuando. Y empecé a hacer judo. Y el judo me conectó con el free diving, porque el judo está en la misma área de la zona de piscinas, de la UCB. Está la escuela de comunicación social, está el judo. Todo esto está en esa área. Y la ingeniería está por allá. Y yo me lo pasaba en esa zona. Y un amigo de la ingeniería me invitó a uno de esos entrenamientos. Eran en la noche. Los entrenamientos del club actúa subacuática. Y desde el momento que probé la amnea allá, descubrí lo que me gustaba. Fue algo amor a primera vista con el deporte. Y me quedé enganchado completamente. Tanto así que yo, desde el día que probé el free diving en el club, en la piscina, yo dejé de ir al judo inmediatamente. ¿El primer día? Estaba preparado con el judo. Yo estaba llevado un año intenso hasta compitiendo y demás. Pero tan fuerte fue la conexión con el free diving, que yo inmediatamente dejé el judo y me fajé. Y era activa por mi cuenta. Iba también a los entrenamientos del club. Y fue un... Como me decían allá en el club, me decían 90 grados de fiebre. Yo era el fiebreo del club, el loco. Me tío cada vez. Bueno, fíjate que yo he seguido mucho tu carrera porque tenemos un gran amigo en común, Ronald Lawrence, que es básicamente el amigo más antiguo que yo tengo en la vida. Yo conocí a Ronald en primer grado. Yo tenía seis años. Y fue como, tú vas a ser mi amigo para toda la vida. De hecho, a principios de este año estuve en Chile y nos vimos y fue muy bello. Y yo me acuerdo que yo estudiaba comunicación social cuando Ronald empezó a ser ahí en la UCB con el equipo, también a entrenar con el equipo de actividades subacuáticas. Y me acuerdo que él me contó, no, ahí está este chamo que es increíble y va a romper todos los récords. Y yo, ok, ¿cómo se llama? Carlos Costa. Y yo, no, vale, ese muchacho lo conozco yo del colegio. Entonces, claro, a través de Ronald fue que yo me conecté con el mundo del apnea, con el mundo del freediving y que empecé como a fascinarme por el asunto. También me acuerdo que me causó mucha curiosidad una película que creo que es de los 90, si no de los 80, que se llama Deep Blue, la película de Jean Reno. Sí. ¿Sabes? Yo vi esa peli y fue como, ¡pah! Todo esto es posible. Es tan poética y tan bella esa relación que tiene ese hombre con el mar. A mí el mar siempre me ha fascinado. A mí me dicen mar o montaña y yo siempre mar. Pero eso sí, yo le tengo mucho respeto al mar. ¿Sabes? Yo me gusta meterme, me gusta nadar, pero es como, compañero, yo les tengo a usted mucho respeto porque siento que, bueno, no soy tan buena nadadora como para enfrentarme a una corriente doble o a cosas, ¿sabes? Estas cosas que a veces te enfrenta el mar. Siento que es algo demasiado poderoso y yo, ¿sabes? Yo me inclino ante él y que yo te quiero, pero también me quedo aquí en la orillita. Así que me maravilla porque creo que es algo que me gustaría hacer. Yo he practicado buceo un par de veces, pero es algo a lo que le tengo, ¿sabes? Como mucho cuidado, mucho respeto. Así que te admiro profundamente, no solamente por todos tus logros, sino porque creo que es algo que en algún momento me gustaría probar. Voy a tener que ir a Bonaire a entrenar con ustedes allá. Claro, claro, a la orden, me encantaría. Y te puedo decir rápidamente que todo eso, al mar siempre hay que tener el respeto, por supuesto, pero todos esos miedos y esos mitos respecto a las corrientes, los tiburones, los animales y bla, 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 son mitos. El realmente peligroso en el mar y en el planeta Tierra es el ser humano. Realmente hacer amnea es muchísimo más fácil y familiar y común de lo que tú piensas. La mayoría de los niños y la gente común hace amnea desde niño, cuando te pones a experimentar la piscina. Y como seres humanos tenemos facilidades naturales para hacer amnea. No es algo antinatural, es algo que está en tu ser, es algo fisiológico. Esto se llama respuesta mamífera de buceo. Lo puedes googlear, es interesantísimo. Y son adaptaciones naturales que tenemos en nuestra fisiología para hacer amnea y sumergir. Lo que pasa es que, bueno, los mamíferos marinos, como los delfines y ballenas, la tienen mucho más fuerte. Nosotros tenemos que entrenarlas un poquito y la domina es increíble. Te digo que mi alumno más viejo tiene 84 años. Ay. Y hace poco vino, en diciembre pasado, y bajó sus 30 metros. Increíble. Orgullosísimo. Y mi alumnita más chiquita tiene 6 años. Ahorita el sistema educativo de amnea tiene un programa especial para niños. Entonces, para todo público. Cada quien a su nivel, por supuesto, pero es para todo público. Y claro, cuando te vas a meter a hacer esto, buscas un sitio en el mar que sea adecuado. No te vas a meter en un estado con un oleaje corriente. Tú tienes que también tener cierto sentido común y vas a una playa, o una piscina, o un río, o un lago que tenga ciertas condiciones, ¿no? El resto es bellísimo y es para todo público. Qué hermoso. Bueno, ahora que dices eso, me recuerda un documental que acabo de ver hace poco que está en Netflix que se llama My Octopus Teacher. Oh, bellísimo. Bueno, te digo que desde ese día, dije, más nunca en mi vida vuelvo a comer pulpo y me encanta. Es de mis platillos favoritos, pero soy incapaz. Porque tú, lo que acabas de decir, el peligro en el mar son los mamíferos. O sea, es el hombre, no son los animales que habitan allí. La relación que ese hombre desarrolla con ese pulpo, el amor, el cuidado, es sublime, sublime, de verdad. Fue muy, muy bello. Pero, sobre todo porque, no sé por qué, uno tiene esta impresión de que los peces no sienten, o por lo menos yo tenía esa cosa de, bueno, son los peces ahí, ellos están relajados y no pasa nada. No. Vamos a ver en lo que es la inteligencia de un pulpo, lo que es la sensibilidad y esa, ¿sabes? Esa cosa que se va desarrollando entre ellos es impresionante. Genial, esa película es genial. Retrocediendo un poquito, qué bueno que hayas hablado de Ronald, querido amigo y uno de los que empezó conmigo, de los fiebrudos de la piscina, Ronald. Cuando acá llega, les mando saludos. Y, bueno, a un conjunto de gente ahí que participó y que nos ayudó. Pero fuimos un equipo. O sea, no fue un esfuerzo individual, fue un esfuerzo que comenzó como un bello equipo de amigos, de fiebrudos. Y, bueno, yo al 90 grados de fiebre que me decían cuando escuchen eso. Es cierto. Está saliendo material de películas increíbles que están promoviendo este deporte y están realmente mostrando la realidad de la amnea. Porque hasta hace pocos años, las películas donde aparecía la amnea eran puras cosas míticas, que no eran reales. Por ejemplo, hay una película muy famosa donde hay unas escenas de amnea que es el famoso hundimiento del barco Poseidón. Los sobrevivientes tienen que hacer unas amneas para abrir unas puertas y resolver unas cosas bajo el agua en oscuridad casi total y a ojo pelado en el agua sin máscara y minutos ahí. Eso es mito. Eso no funciona así. Pero últimamente han salido películas muy, muy importantes donde tú puedes ver equipos de amnea y procedimientos de amnea real. Por ejemplo, Misión Imposible. Hay una Misión Imposible donde sale una cosa interesantísima de amnea. También está Ghost in the Shell con esta Scarlett Johansson. También ahorita viene Avatar 2. La segunda Avatar es casi toda amnea. Está este documental que nombraste que está bellísimo, pero hay otros documentales en Netflix que muestran la amnea realmente como es, incluyendo la amnea primitiva de los aborígenes en océanos, como Jaguar Life Underwater. Es una belleza. Si te gusta la fotografía y el buen cine, Jaguar Life Underwater es increíble. Y hay otros. Y eso está, estoy contento porque están finalmente mostrando el lado correcto del free diving. Porque antes eran muchas cosas heroicas y la gente pensaba que este deporte era un deporte únicamente para superatletas o también que era un deporte de riesgo de muerte inminente. Y esos son mitos. La amnea, el ser humano está practicando amnea desde hace más de 10.000 años. O sea, es una de las habilidades para el ser humano más primitivas que existe. Casi como correr. Correr es otra habilidad primitiva porque el ser humano tenía que correr desde hace miles de años para poder buscar comida y para poder huir de los predadores. Las tribus de hace más de 10.000 años en la Patagonia y en el norte de Europa hacían amnea para buscar comida bajo el agua. Y eran habilidades naturales sin equipo. Entonces, la amnea es un deporte mucho más cercano al ser humano de lo que mucha gente piensa. Qué bonito. Me encanta que hablemos de esto porque siento, a veces me pasa que siento que uno no sabe hasta dónde va a llegar este mensaje. A lo mejor llega alguien que tenía curiosidad y que decía ¿cómo es esto de free diving? Y termina probándolo y a lo mejor, qué sé yo, sale de esta conversación alguien que logra hacer algo muy especial o que se conecta con la apnea. A mí me pasa, fíjate que dices todo esto, estoy pensando mientras hablas. A mí una de las cosas que me agobia del scuba diving es el sonido de las burbujas y de la respiración. A mí, en lugar de darme paz, que es lo que le pasa a la mayoría de la gente, a mí me entra como una ansiedad porque digo ¿y si no puedo respirar más? ¿Sabes? Entonces siento que a lo mejor probar la apnea, ya que no voy a tener eso porque simplemente sostienes la respiración, me puede dar una sensación un poco más placentera y más pacífica en esa exploración de las profundidades del mar. Así que me lo voy a pensar. Lo que pasa es que estás practicando pranayama, pranayama es el fundamento, es la base para hacer una buena apnea porque tienes que aprender a controlar tu respiración antes de que te sumerges. Esa es la clave importante que mucha gente piensa que no es. Esa es la clave, controlar tu respiración. Cuando está bajo el agua por supuesto no estás respirando, pero el hecho de aprender a controlar tu respiración y la ansiedad, las ganas de respirar haciendo pranayama y meditación, ejerciendo respiración, te ayuda un montón y no solo para hacer apnea, te ayuda en tu vida. Entonces yo le recomiendo a todos que están viendo este video que exploren las técnicas respiratorias. Son poderosísimas y son para todo público y no crean en el mito que hacer pranayama o meditación es que vas a ir a levitar allá en el Monte Olímpico. En un monasterio. Ir un año en Tíbet con los monjes, eso no es así, eso es para todo público es mucho más simple de lo que piensas. Eso sí, no vas a pretender meditar media hora de un día para otro, es algo que vas llevándolo poquito a poco, pero dominar tu respiración, meditar de manera regular en tu semana, hace un bien que no te imaginas. Sí. A todos los puntos de vista. Yo uso la respiración también para correr. Yo en el último año he estado haciendo trail running, que es correr fuera del asfalto y la técnica respiratoria me ayuda muchísimo a mantenerme en carrera y sentir ese flow que es también un tipo de meditación dinámica, ¿no? Cuando estás corriendo por largo tiempo en el bosque, es como un trance que te lleva y está muy relacionado con la amnea también porque son habilidades primitivas al ser humano y te conectan con la naturaleza. Claro, súper interesante. Además, uno no se da cuenta, pero respiramos muy mal. A veces no respiramos profundamente, no utilizamos el diafragma para respirar y tenemos como esa respiración de pecho que es muchas veces lo que nos causa ansiedad cuando se presenta algún obstáculo. Entonces, la verdad es que sí, tenemos que enfocarnos un poco más en observar cómo estamos respirando y a mí, la práctica del pranayami y de la meditación me ha cambiado la vida, así que coincido contigo, vayan e investiguen un poco sobre el tema porque les va a gustar. Si ustedes están viendo La Rocolera y de pronto los ataca la nostalgia y les provoca una empanada de esas que se comían en el cafetín del colegio, ¿se acuerdan? Les tengo la solución. Amara Café en Pasadena, California tiene unas empanadas maravillosas que ustedes pueden mantener congeladas en el freezer y en 10 minutos las calientan y de pronto tienen empanada de carne. Sí, esta es mi favorita. También tienen de pollo y de queso y tienen huasacacas y tequeños y cachapas y arepas y tres leches. No les voy a dar más detalles, pero los invito a que los sigan en sus redes sociales que se las voy a dejar aquí y también pueden hacer pedidos online a través de su página web y simplemente pasan con el carro, recogen sus empanadas y se van a su casa, ponen su musiquita, se comen su empanada, me lo van a agradecer. Un buen rollo. Por ahora vamos a escuchar otra canción que dice así. So Alive de Love and Rockets. Cuéntame. Uy, eso ya me recuerda un poquito más. Ya yo estoy empezando a hacer amnea y iba mucho a la playa manejando. Iba con mi hermana a veces, con amigos, con amigos del club. Y como te digo, a mí me gusta mucho escuchar música en carretera. Entonces ya ahorita yo tengo la música en mi radio y esa es una canción que yo puse mucho en carretera y recuerdo la vía a Puerto Cruz. ¿Sabes Puerto Cruz de Estado Vargas cuando subes para la corte que bajaba? Y esas eran largas horas de carretera en el bosque de noche. Es una carretera muy interesante, muy bonita. He metido en un bosque nublado, bellísimo, parecido a Choroní con muchas curvas y esa canción me recuerda mucho esos tiempos de ir a acampar o a quedarme desde la noche anterior para levantarme temprano y ir a pescar y después regresar todo reventado con los pescados en la cava y demás a Caracas agarrar la cola del junquito para bajar todo. Esa época es los primeros años de apnea y de carretera, pues de explorar carretera en Venezuela pescando por la costa. Eso te iba a preguntar, en Venezuela ¿en dónde hacías apnea? ¿en qué playas eran especiales para practicar apnea en ese momento? Uy, hay muchas. La playa escuela de la apnea en Venezuela es Chichirviche la costa y Puerto Curú. Son bahías profundas, normalmente el agua está aceptablemente cristalina gran parte del año y está protegida del oleaje, entonces casi siempre el mar es tranquilo y es profundo, entonces tienes todas las profundidades y ese era mi patio, yo me la pasaba navegando y pescando desde Chichir hasta Puerto Malle y a veces hasta llegaba por allá hasta Choroní navegando y me regresaba y pateando, ese era mi pateadero y sacaba pescado y tenía clientes que me compraban la pesca. Aquina me ayudaba a ser mejor amneísta también porque era, yo me metía todo el día en el mar a pescar en promedio 30, 35 metros, a veces hasta más profundo y todo el día y yo era medio, en aquella época había muy poca información respecto a la manera correcta de hacer la apnea y yo quizás cometía algunos errores por ignorancia como falta de hidratación, no hacía una buena alimentación, muchas veces pescaba solo, tuve suerte que nunca tuve un accidente fuerte, tuve algunos accidentes, ninguno fue fuerte, pero ahorita una de las prioridades educativas de la apnea es que siempre que vayas a practicar tienes que ir con un compañero amneísta, entonces se turnan, cuando uno está haciendo la apnea el otro lo está chequeando que todo sale bien desde superficie y lo espera los últimos metros y viceversa, se van turnando, pero en aquella época eso no estaba muy claro y en general los pescadores submarinos pescan en gran parte individuales, yo lo hacía y yo era de los que me metía yo solo todo el día a pescar y eso es un riesgo y no se lo recomiendo a nadie ahorita, les recomiendo que siempre vayan bien acompañados. Claro, wow, me puedo imaginar el terror, qué lindo, me gusta mucho imaginar, por ejemplo, si yo nunca en mi vida practicaba apnea y quiero empezar a practicar, ¿cuánto tiempo piensas tú, o sea, cuánto dura un curso introductorio, por ejemplo? Ok, lo que le llamamos un curso básico, en promedio, si lo haces todo seguido, dura unos tres días, lo aprietas dos días y medio, son más o menos cinco sesiones de práctica de entrenamiento. Tiendo la logística, por lo menos aquí en Buen Aire, la ventaja que tenemos es que la isla es como una piscina natural, entonces yo no tengo que ir, no, que de la locación de piscina tengo que ir para el mar, como hacíamos en Caracas, en Caracas yo daba las clases de piscina en el centro portugués que colaboraba conmigo y después íbamos a practicar a Chichiriviche de la costa al día siguiente. Claro. Entonces era toda una logística un poquito más compleja, la ventaja que tengo aquí en Buen Aire es que todo está en un mismo sitio, entonces normalmente empiezas con una introducción teórica, dependiendo del sistema educativo, a veces te mando un manual para que lo estudies, llegas a clase, hacemos un review teórico y después de ahí lo que viene es práctica y la práctica inicial con la que comienzan todos los alumnos es aprender a respirar. Entonces yo incluyo en mis clases siempre yoga y pranayama para empezar y ahí el alumno descubre que puede controlar esa ansiedad y esas ganas de respirar son una cosa que tú puedes controlar paso a paso y que esas primeras ganas de respirar cuando estás haciendo amnea no significa la alarma de pánico que ya se te acabó ese es el mito que no, que ya te quedaste sin oxígeno tienes que empezar a respirar ya no es así eso es mito entonces ahí tú empiezas a entender una serie de cosas de tu cuerpo entonces una de las cosas interesantes de la amnea y de su enseñanza es que es como descubrirte a ti mismo es como una una exploración introspectiva es una exploración de ti mismo y tus capacidades entonces a diferencia del buceo es Cuba el buceo es Cuba aprendes a usar el equipo aprendes a usar todas unas reglas la computadora buceo te guía bla 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 y para hacer buceo es Cuba no necesitas hacer entrenamiento físico prácticamente y tú puedes ver muchos instructores de alto nivel que tienen una barrigota gigante un buen instructor de amnea forma un buen instructor de amnea está en forma y es un ejemplo claro estado físico y mental y de respiración es ejemplar y eso es una de las cosas que me gusta la amnea es un deporte a diferencia de otras cosas y además de un deporte es una disciplina mental y física y mucha gente dirá bueno pero yo no estoy en buena forma yo no me sé concentrar bla 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 pero la amnea te motiva a ir mejorando entonces para hacer un curso básico no tienes que ser un experto curso básico el instructor te empieza a abrir las puertas de tu mente de tu respiración de tu autocontrol y es un descubrimiento interesantísimo para los alumnos y también es muy bonito para el instructor ver como al alumno se le abre la mente y me ha pasado muchísimo muchísimo cuando los alumnos llegan novatos a la oficina a preguntar por el curso y a empezar yo les pregunto ok ¿cuánto crees tú que puedes aguantar la respiración? entonces los alumnos vienen y lo piensan así con cara de pánico y dicen bueno quizás 15 segundos algo imposible y totalmente locura pero pero con unas simples tips de respiración y medio día ya el alumno empieza a descubrir que y la mayoría te hacen un minuto y medio dos minutos y hasta tres minutos y más tengo alumnos novatos que se lanzan para cuatro minutos no es lo promedio pero un alumno novato todo aterrorizado en la oficina cuando va a la práctica de respiración que aguantan un minuto y medio dos minutos sin problema entonces es interesantísimo como tú mismo te sorprendes y dices wow o sea esto es posible sí es posible porque como te dije anteriormente la amnea es una habilidad natural del ser humano y lo puedes aprender a controlar esa ansiedad respiratoria eso se aprende a controlar y después te sirve para el resto de tu vida no solo para sumergirte sino para controlar la ansiedad o situaciones de estrés y ser un mejor deportista y ser un mejor pensador también la oxigenación y una buena respiración te ayuda a pensar y a tomar decisiones correctas ya me convenciste ya yo quiero ya ¿qué? ¿amnea? ¿dónde? ¿cuándo? estoy ahí estoy apuntada apuntada me apuntada yo quiero de verdad me parece fascinante porque siento con todo lo que me estás contando que la amnea es una especie de meditación es una forma de meditar tal cual tienes que estar concentrado en el momento presente y controlar tu respiración y además tienes la posibilidad de sumergirte en el mar y de apreciar toda esa maravilla ya estoy ahí alumna número eso ahorita vuelvo a la canción de Pink Floyd Learning to Fly Aprendiendo a Volar cuando tú enseñas a un alumno a hacer amnea le enseñas a volar en el espacio líquido porque el mar es como un espacio casi infinito y en el mar bajo el agua en amnea puedes ser casi un astronauta porque estás casi en gravio y puedes ponerte en cualquier posición de cabeza en cualquier posición y estás ahí como en medio del espacio entonces es algo muy bonito y muy espiritual es una cuestión muy espiritual y que te abre la mente una nueva dimensión es como otra otra dimensión tú pensabas que no puedes volar pues sí puedes volar con tu cuerpo sin alas sin ícaro ni para penas con tu cuerpo tú puedes volar y tu mente qué bello me encanta ya quiero dios mío monaje dónde estás voy saliendo siguiente canción dice así qué buena canción cuéntame bueno además del deporte yo tengo mucha pasión por la fotografía y las imágenes el video y también comunicar lo que yo siento bajo el agua comunicárselo a la gente es una de mis pasiones por eso me apasiona tanto enseñar pero en mis años que estaba dándole el récord durísimo había un festival que nos inspiró mucho digo nos inspiró porque en aquella época yo estaba con mi ex esposa Gaby y era un trabajo en equipo fuerte y el festival de ascenso de videos de aventura Frida el difunto José Antonio Orlandito Corona que es una belleza ese proyecto que sigue allí y espero que se que se reactive totalmente como era antes en grandes territorios porque ese proyecto y ese festival anual me motivó a mí a empezar a lanzarme unos videos y entonces empecé a ver todo lo que yo estaba haciendo cómo mostrárselo a la gente y ahí lanzamos un primer video en ese festival de ascenso que creo que fue del año 2005 2006 y una de las canciones que puse fue esa porque me gusta la canción y el sonido porque define un poco esa sensación de cuando bajas en el sled que es una de las disciplinas no competitivas más experimentales de la amnea del peso variable que yo hice un record entonces hice un video del record entonces quise hacer el video en tiempo real para que la gente tuviera una idea de lo que tardas tú en bajar y después regresar de 135 metros de profundidad que fue el record entonces yo edité el video en tiempo real y puedes ver toda la bajada y puedes ver cómo el agua se va haciendo oscura de noche al final los últimos 30 40 metros de noche y ves la luz del sled y la canción que tocaba era esa como un viaje espacial y es como yo te digo como estás viajando al espacio interior del planeta y quizás no está yendo para allá arriba pero está yendo para abajo a un espacio que al final se vuelve totalmente oscuro entonces es un viaje mental es un viaje espiritual y me tripié esa canción y la lancé porque era la que tocaba y ese video tuvo bastante éxito en el festival lo pueden conseguir en YouTube les vamos a poner el link aquí a la gente para que lo puedan ver me parece súper interesante Ale, claro que sí y bueno por eso esa canción y sigo editando sigo trabajando con imágenes ahorita me estoy reactivando con mi hobby de la fotografía y otras habilidades que estoy descubriendo en estos últimos años también qué maravilla y cuéntame ahora que decías lo de grabar ese video en tiempo real cuántos te tardaste en bajar 135 metros y luego subir cuánto tiempo se tarda eso bien lento si mal no recuerdo fueron 4 minutos 14 el tiempo de inmersión total entonces en el video tú puedes ver todo más o menos sincronizado inclusive hay una situación en el fondo cuando voy llegando porque me costaba compensar tuve que parar el trineo con un freno que tiene y el freno era lento entonces yo tenía que activar el freno que era como una manilla frenaba me paraba unos segundos a cualizar y después desactivaba el freno que era otro segundo desactivándolo y lo que me quedaba era un metro y todo eso en oscuridad total negro con la luz así y todo lo puedes ver en el video entonces era quería contarle a la gente lo que yo sentía y toda la situación allá abajo y a pesar de toda esa situación tú te tienes que mantener fríamente en calma si pierdes la calma ahí pierdes entonces era una concentración total en lo que estaba haciendo para salir de allá y tal cual tú puedes ver todo en el video es toda una historia al final recuerdo que puse una imagen de una cueva ese recuerdo fue muy chima por ahí en Puerto Rico y al final fuimos a una cueva que se llama la cueva de la ballena muy linda que el techo es plano y tiene burbuja e hicimos una toma ahí que se me ocurrió una idea yo puse esa toma como el cierre del video y es algo es un video que confunde a la gente porque tú no entiendes cómo se mueve el ser humano bajo el agua entonces yo estoy caminando en el techo de la cueva en el techo entonces parece que yo estuviera caminando en otro planeta pero es algo totalmente real no es Photoshop ni edición es así lo único que hice es voltear la cámara claro caminando y ese video quedó ahí y a todo el mundo le gustó chévere y eso estoy hablando de año 2006 hace poco yo revisando material rescaté ese video el pedacito de la cueva y lo monté en mi Instagram y ese video se ha vuelto viral increíble o sea ha tenido millones de visitas ese pedazo caminando por el techo de la cueva de la mochima bueno fíjate que yo yo llegué a ti gracias a ese video porque tu prima Vanessa Coste que es una de mis mejores amigas del ballet de toda la vida pero te lo juro Carlos de la nada teníamos siglos sin hablar y ella de la nada pum me manda el video y yo que que es esto y entonces dije Carlos Coste en la rocolera Vanessa contáctame con Carlos por favor así que mi agradecimiento es muy especial para Vane amada de mi vida por 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 mostrarme tu trabajo yo tenía mucho tiempo que no sabía de ti y la verdad es que el video es alucinante es como oh esto es esto es que es te quedas como ya va un momento como es esto de cabeza de pie donde está caminando en el planeta en cual Venus está muy cool es muy bello me encantó felicidades por ese trabajo me encanta me encanta esa idea tuya de de hacernos parte de la experiencia de para mí imaginarme que se me que tengo que ponerle el freno a la cosita para que se pare yo ecualizo tú tienes los nervios de acero amigo o sea yo no sé cómo voy a morir es aquí hoy fue está muy cool bueno llegamos a la última canción vamos a ver cómo dice save your tears that the weekend cuéntame mira como te dije a mí me gusta la música de los 70 80 y demás pero también estoy atento a lo que viene lo que está sonando y muchas veces simplemente pongo el Apple Music a rodar ahí a ver qué sale cuando escucho un sonido que me gusta o en la radio aquí en Buen Aire escucho algún sonido que me llama la atención me engancho y la bajo ahorita estoy corriendo mucho entonces siempre estoy actualizando mi playlist del running y bueno esa canción la escuché y de una me enganchó el ritmo la letra y demás vi el video me gustó y nada la tengo ahí en la playlist y la estoy disfrutando mucho estoy conociendo a esa artista no la había parado realmente pero el tipo tiene es de Toronto y tiene unas canciones interesantes y un estilo también interesante no es totalmente comercial y bueno es algo como a lo nuevo que estoy escuchando pero escucho de todo eso sí tengo límites no escucho reggaetón por ejemplo este y tengo ese tipo de cosas ¿no? pero la salsa vieja Rubén Blas Willy Colón Héctor Laó me encanta aunque no la tengo en mi playlist te puedo escuchar música venezolana Simón Díaz este Soledad Bravo imagínate tanta gente pero quizás no lo tengo en playlist pero lo disfruto mucho principalmente ahorita viene Navidad también me gusta mucho la música venezolana y trato de de retomarla claro pero escucho de todo como eso que te acabo esa música The Weeknd me encanta me encanta ese artista y me gusta a mí también me gusta como para entrenar porque no es demasiado puki puki pero me pone como una sabes como una onda chévere así que también me gusta mucho ¿y tú bailas? uy eso yo yo sangre de latino para bailar no tengo lo que más o menos logré manejar fue el merengue años mozos como quien dice adolescente y después oye Juan Luis Guerra y todo eso toda esa música de esa época increíble me trae muy buenos recuerdos las chicas el canto de esa vaina era increíble y muy buena esa época en Venezuela y te puedo bailar un merengue no muy hábil pero lo hago pero siempre quise bailar la salsa cuando yo tuve el accidente en 2006 que fue un accidente cerebrovascular que me dejó limitado a nivel de coordinación uno de mis retos fue aprender a bailar entre otros retos que tuve para recobrar todas mis habilidades completas y tomé clases de salsa por primeras en mi vida es manejar el baile de manera muy básica pero después como yo no soy muy parrandero ahorita en esta en esta etapa deportista desde los 22 23 años yo evito esta parrandeando entonces no practico casi bailar claro entonces quizás me faltes práctica pero sí quisiera aprender a bailar salsa alguna vez y de resto disfruto mucho la música pero quizás no la bailo tanto como debería bueno así como tú tienes un señor que es un alumno tuyo de 84 años hay tiempo mucho tiempo para aprender a bailar salsa así que eso tiene que estar ahí en la lista bailar salsa yo creo que lo bueno ya sabes el baile ha formado parte de mi vida desde que tengo 6 años y es algo que me define nosotros los bailarines siempre decimos que uno puede dejar de bailar pero el baile nunca te deja a ti es como once a dancer always a dancer una vez que eres bailarín siempre vas a ser un bailarín y creo que una de las cosas que estoy empezando con las que estoy empezando a experimentar es con poder bailar sin que tenga que tener una forma específica sin que se tenga que ver o sin que el paso tenga que ser un, dos, tres sino simplemente te lo dejo ahí para que por si acaso una de estas noches que estés aburrido en tu casa yo pongo música y simplemente me dejo llevar por el beat ¿sabes? bien sea la percusión o el bajo o la melodía lo que sea y me pongo ahí a bailar y he descubierto que es muy poderoso es lo que decías de estos movimientos primarios del hombre ¿no? la apnea es correr el baile es también una de las manifestaciones más primarias del hombre junto con seguramente tocar con palos o huesos de animales y hacer ritmo que fue digamos el nacimiento de la música pues junto a eso nació también el tema de bailar y creo que existe como un prejuicio muy grande con que si no bailas de la manera correcta entonces no lo puedes hacer siento que hay que liberarse un poco de eso y también como que explorar simplemente moverse a ver qué pasa digo yo y si lo puedo seguir y me parece que ese tipo de baile y bailar así simplemente dejándose llevar por el ritmo y por ritmos básicos y simples y música no tan elaborada es una especie de meditación también mucha gente habla de meditación y piensan que para meditar tienes que hacer un curso o tienes que poner la mente en blanco totalmente y eso esos son mitos o sea la mente en blanco totalmente por más de dos segundos entonces lo que tienes es que simplificar lo que piensas y dejarte llevar y prestarle la atención a la aquí a la hora a tu respiración es una buena manera de relajarse o si estás caminando simplemente disfrutar y dejarte llevar por el caminar caminar es una manera también de meditar caminar en la naturaleza principalmente este y para mí lo del trail running también me está sirviendo como una terapia de meditación y de y de mantenerme alineado y explorar la creatividad hay tantas maneras y lo que planteas de bailar y dejarte llevar es espectacular es una manera también de meditar y de relajarte absolutamente yo lo uso para eso como que cuando he tenido un día demasiado intenso digo ok ahora bailar bueno llegó el momento en el que yo te pongo una canción a ti la vamos a escuchar primero y luego te voy a contar por qué dice así bueno Sweet Child of Mine de Guns and Brothers tú dirás qué es esto resulta que en el año 92 yo entré al colegio Pompei nuestra señora de Pompei que fue donde yo estudié en mi bachillerato y conmigo estudiaba otra prima tuya lo nuestro estas primas en común Karina Costa estudiaba conmigo en el colegio y tú estabas creo que ya si no estabas en cuarto estabas en quinto año no me acuerdo pero yo me acuerdo que tenías la camisa camisa beige y le estaba contando a mi productor antes de que empezara el programa era muy gracioso porque tú eres como el chico de todo el colegio Carlos Costa pasaba por el patio y todo el mundo niños y niñas sostenía la respiración como Dios mío en aquella para los que te están oyendo yo tenía el pelo largo de surfista chamuscado así medio sabes como se pintaban los surfistas que se echaban este como que se llama agua oxigenada parecía un bachaco y recuerdo que para quinto año los alumnos al colegio nos obligaron a cortarnos el pelo y a partir de allí fue que yo me corto rape por rebeldía porque no que hagas un corte normal corto normal yo me rapé coco pelado y ese fue un acto de rebeldía en aquella época te corrijo una cosita Karina es mi hermana ah es tu hermana hermana ella vive ahorita en Valencia y Gonzán Rosa ya que pones la canción que bueno que la traiga porque ese era otro grupo que yo seguía mucho yo pude ir al concierto en aquella época cuando vinieron al poliedro yo creo que es mi mi primer y único gran concierto grande que yo asistí fue Gonzán Rosa en el poliedro increíble no sé si tú habrás ido también no yo tenía 12 años y no tenía un hermano mayor que me llevara al poliedro pero me acuerdo que yo empecé a escuchar Guns N' Roses justamente porque Karina nos trajo Guns N' Roses al grupo era como que tenemos que escuchar esto esto es lo que escucha mi hermano entonces claro como tú eras el chico más cool del colegio todo el mundo era y que tenemos que ponernos en onda hay que escuchar Guns N' Roses así que mi relación con Guns N' Roses tengo que agradecértela a ti fue muy divertido era muy gracioso yo no te vi con el pelo largo ya yo te encontré con el pelo rapado así que fue después del acto de rebeldía pero sí recuerdo que bueno yo hice todo el bachillerato con Karina estudiamos juntas todo el bachillerato y sí recuerdo recuerdo claramente que ella siempre nos hablaba de la influencia de lo que tú escuchabas o sea de como que la música que tú escuchabas para ella era súper importante y por supuesto eso siempre pasa en los grupos de adolescentes como que la música que escuchan tus amigos terminas tú escuchándola así que pues fíjate tú sin saberlo hace sopotoscientos años gracias a ti terminé escuchando Guns N' Roses me dice porque nunca mi hermana no sabía que había influenciado la música y la mentalidad de mi hermana de esa manera que bueno le voy a esta entrevista y le voy a comentar me parece muy bonito lo que dices y que bueno me parece que haberlos inspirado a oír buena música me parece excelente sí absolutamente yo también quiero pues aprovechar y mandarle un beso a todas esas gentes que nos han conectado a lo largo de los años Karina Vanessa y Ronald pues aquí estamos terminamos esta rocolera gracias Carlos por este programa tan bello me encantó que aprendimos un montón acerca de la apnea y del freediving y de todo lo que estás haciendo y bueno ya yo quedé como dicen en criollo picada culebra yo quiero hacer apnea aquí en Bonaire yo le digo a esto la plataforma que tenemos donde tenemos el salón de clase azul lo único y tal cual es un salón de clase y a veces le digo el playground el patio de juego porque cuando los alumnos ya son no tan beginners eso es como un patio de juego o sea lo disfrutan muchísimo y es lindísimo volar ahí en ese líquido azul yo quiero vamos a tener que tener paciencia porque yo le tengo como te digo un poquito de angustia al asunto y a mí me pasa eso y si ya no puedo respirar más y si necesito y estoy allá abajo y qué hago entonces bueno poquito a poco pero creo que puede ser una forma interesante de enfrentarme a un miedo que tengo y sé que puede ser muy transformador así que allí estaré pronto eso espero muchas gracias gracias por esta entrevista no vale un placer espectacular igual gracias un besito gracias Carlos un besito chao